Música 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 Funda de la historia de una famosa persona, todos la conocen con el áfodo de chona, su marido dice ya no sé qué hacer con ella, que agroba los bailes y se compra una botella, se rompe la banda con la primera canción, y la chona de nuevo busca bailador, y la chona de nuevo busca bailador, la gente la guía y la gente está a gritar, bravo bravo chona nadie se puede igualar, bravo bravo chona nadie se puede igualar, y la chona se puede, y la gente la ira, y la gente la chona, para la que la gente, y la chona se muere, algo que le toque, que lleva bien el todo, y que tiene su parte. Tuna de la brasileña, tu te car Do que su porque le toque, que se vol. Tuna de la broken heart. ¡Eso es mi sudo! 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 ¡Y arriba yo! ¡Y en Maco! ¡Y en Maco! ¡Y arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! y vamos a ver como lo mueve y sus cancillas y sus cancillos a este ritmo me dice mi compa 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8